¡Suscríbete al canal! 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 ¡A 12! ¡Suscríbete! 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 Es muy difícil, pero... Neko Challenge Bienvenido Neko, ¿Cómo estás? Estamos en un horario especial hoy día Haciendo su... Cerca de las 1 de la tarde Aquí en Canadá En plena tormenta Bien, gracias Aún con el vicio de Grandlu Así veo, así veo... Estuve mirando algunos de tus videos En TikTok se ve bueno juego Tiene una gráfica interesante Sí Merecido de lo que te gustan a ti Creo que has hecho hoy... Incluso bastante sin... Con este juego No hiciste los disparos, Lara No hiciste los disparos, Lara ¡Suscríbete! 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 en el co-challenge. ¿Cuál juego tienes que retomar? Otra vez enfrentándose a este helicóptero. Ahora tenemos el apoyo para este que estamos jugando, Rise of the Tomb Raider. ¿Solamente lo ha jugado una vez? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un juegazo, Nico! No, no resistió. ¡Vamos! 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 Tengo esa costumbre mía, cuando hay un paquete de juegos en buena oferta, los compro como esta saga y las de Batman y está acumulando polvo. Me pasa lo mismo también, Neko. No creas que solamente te pasa a ti. A veces también... O juegos que he visto geniales solo avanzan. Sí, a veces suele pasar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí me pasa igual, Neko! A veces hay juegos que... hay juegos que ni siquiera... hay que copiar auto. ¡Vamos! ¡Vamos! que están coleccionando que están coleccionando volvo me ha pasado igual es que por ejemplo a mí lo que me da un poco flojear a veces es sacar el disco y como siempre tengo puesto en la consola mortal kombat en este caso mortal kombat 1 es el que está atrás el helicóptero me está más grande la culpa en mi caso a mortal kombat tanto en el twitter como también estoy subiendo en mi canal en youtube para quienes no fueron los primeros capítulos y todavía están disponibles ok ahora no 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 vamos y Hasta que derrotamos a ese helicóptero. Ahora enfrentar los altos enemigos. Estamos en vivo en el canal de tweets amigos. Gracias por su sintonía. Estamos comentando con Neko Challenge sobre los juegos. ¿Cómo me tienen acorralado? Corre la cara. No sé, creo que tenían la mano. No, no está listo. Debe la cara. ¡Gracias! 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 Estoy, pero crítico Voy a tener que enfrentarme a hacer combate cuerpo a cuerpo No encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Mate cuerpo a cuerpo! ¡Gracias! La Fuente Divina encuentra una salida Oye, combate con todo Lara Croft ¡Gracias! 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 ¡Solo tú y yo ahora, Lara! ¡No tienes armas! ¡No hay enemigos! ¡No esperanza! ¡Este lugar va a ser tu casa! ¡Vamos! ¡Sigue el combate cuerpo a cuerpo! ¡Vamos a ver! No escondidlo en las sombras ¡Eres más fuerte que tu amigo! Creo que eso es lo que estamos haciendo ¿Tengo que distraerlo? Me preguntaba ¿Has visto a tu amigo Jonah morir? Un golpe Es un camino terrible ¡Eres más fuerte que ir! ¿Tengo que tomarlo como sorpresa, por la espalda? ¡Claro! ¡Tiene que ser por la espalda! Ahora Voy a ir por la espalda No tengo ningún objeto para instarlo Voy a ir por la espalda ¡Clarar por ella! No te vas a despej de mi ¡grindad! ¡Trinity killed tu padre! No, tu exclamas Él pedió por su vida Y cuando se hubiera Él pedió por tu ¡Vas a ver! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. Él fue... a... a... ¡Fuera ahora! ¡Anna! ¡Para! ¡Acuarles! 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 ¡No! ¡Es lo que Triniti trae. ¡La muerte! ¡D Indio! ¡Acuarles! 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 ¡Que dü? intención of giving me to trinity what about your father you're dooming him to be mocked by history how can you let this go when you're so close i'm willing to make that sacrifice i can't let you take it think of the millions suffering and dying we can save them we can change the world together the cost is too high anna we aren't meant to live forever death is a part of life that's easy for you to say you're not the one who's dying but this isn't about you this is about humanity about protecting what it means to be human they're coming we're surrounded jacob look out the sauce is not meant for the world this is your chance lara everything i've done everything you've done another crop doesn't have to die for this but i'm willing to well i'm not please i'm dying this is my only hope so ¡No! ¡No! No, no, no. ¡No! Jacob, hold on. I've held on for too long already. You knew I'd destroy it. In all my years, I've met few as extraordinary as you. No. It's finally happening. My ending. I'm sorry. All I wanted was to make a difference. You already have. You already have. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Croft. What does it even mean? I just hope you can make your own mark on this world someday. Remember that the extraordinary is in what we do, not who we are. Destroying the source was the right thing to do. I still feel like I let him down. I think you would have made the same choice. Come on. You've got a plane to catch. I listened to his last tape a thousand times. But it's as if I was hearing my father's words only now, for the first time. It doesn't matter what choices he would have made. I have to make my own. The myth of Katesh was real. There are secrets out there that can change the world. I need to find them. Not for my father. Not for anyone else. Trinity is still out there. And they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. I can't make a difference. The Trinity is not totally defeated. Rise of the Tomb Raider. What a great game, friends. Good. 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 We have arrived at the end. From Rise of the Tomb Raider. We have completed the difficulty. The difficulty level. Very entertaining. El periodo fue intenso, estuve desde el fin de semana sobre todo, fue cuando retomé este juego, creo que lo estuve jugando previo a la navidad y de ahí lo retomé días después. Pero muy muy entretenido, realmente me tuvo bien ahí concentrado, un juego que reúne muchas cosas. Acción, aventura, exploración, resolver puzzles, un juego de aventuras realmente buenísimo del año 2015 y todavía pienso que se ve increíble. Pienso que lo he jugado en Xbox One, imagínate cómo será jugarlo en Xbox Series. O en PS5, no sé si estará disponible o se podrá jugar en PS5, yo creo que sí. Muy muy bueno la música, la ambientación, las cinemáticas del juego. Realmente buenísimo. Hace un tiempo también, el año pasado, volví a jugar el primero de esta última trilogía. Y terminamos el año y comenzando también el 2024 con este gran Rise of the Tomb Raiders. En plena tormenta también aquí en Norteamérica, en el Estado de Ontario. Hoy amanece que fue una tremenda tormenta. Y qué mejor que tener a Rise of the Tomb Raiders. Para quienes quieran volver a jugarlo, les recuerdo si tienen su suscripción activa de Xbox Game Pass, está disponible ahí el juego. Si no, ya saben, pueden encontrar el juego, la campaña de Rise of the Tomb Raider en el canal de JacobGaber34, acá en Twitch. Y también ya lo estoy subiendo en mi canal de YouTube, si no están disponibles los primeros episodios, los pueden encontrar en el canal de YouTube de JacobGaber34, amigos. Buenísimo. Bueno, no importa lo que tengo, hasta aquí tengo en mi computador, tengo el soundtrack de este juego. Me imagino que todavía quedan desafíos pendientes, algunas cuevas que explorar, sobre todo en la primera parte del juego. Me parece que lo terminé en el mismo porcentaje, creo que fue el 62% la vez anterior que lo jugué. Y creo que lo he repetido. A ver... Dos semanas atrás. Dos semanas atrás. Dos semanas atrás. Dos semanas atrás. Usted mató a mi padre, ¿verdad? Trinity ordenó su ejecución. No puedo hacerlo. Usted es mentira. Yo lo amo. ¡No! 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 ¿Qué tal Croft? No. No todavía. Una trinidad. ¿Entonces no fue Ana quien asesinó al padre de Lara? Todo quedó en un misterio porque no recuerdo bien el tercer juego de esta trilogía. Shadow of the Tomb Raider será el siguiente para JagoGaber34. ¿Con cuánto quedamos? A ver. Un poco más. 63% completado. Qué gran juego amigos. Totalmente recomendado. Recomendable. Para quienes no lo disfrutaron tal vez antes. Pero de todas maneras los invito a verlos los videos acá en mi canal. La narración por supuesto de Jago y por supuesto también la jugabilidad de Jago. El gameplay de JagoGamer34 ahí ayudando a Lara Croft. Un gran juego amigos. Realmente me tuvo bien tenso en algunos momentos. Estuve nervioso hace tiempo que un juego no me provocaba esa incertidumbre de seguir, de ponerme tenso, nervioso en algunos momentos. Realmente un juego que reúne muchas características que lo hacen yo creo ya un clásico. Es un juego que ya tiene casi sus siete o ocho años. Y se ve realmente muy bien todavía. No sé lo que será esto. Expediciones. Veamos. Un desafío. Principalmente quería jugar la campaña nuevamente del juego. Pero quizás en algún momento voy a hacer otro stream. Descubriendo más cosas. Más contenido. A ver si puede subir ese porcentaje de nivel completo del juego. Me parece que sí. A ver si cargamos la partida. Bueno el primero fue saqueador de tumbas que fue en el nivel normal. Y aquí estamos como saqueador veterano que ya fue en nivel difícil. Donde realmente los enemigos mostraron su nivel más fuerte. Fue difícil derrotarlos. En algunos momentos estuve bien detenido. No pude seguir avanzando. Pero de todas maneras gracias. Y solamente agradecer a quienes se dieron una vuelta por mis transmisiones de Rise of the Tomb Raider. Y quienes visitaron después los videos publicados acá en el canal de Twitch. Y los invito nuevamente a repasar esta historia en mi canal de YouTube. Para que puedan ver completamente la campaña de este gran Rise of the Tomb Raider. Nos encontramos después amigos con más juegos. Vamos a ver qué es lo que sigue. Aquí en el canal de Twitch. Al igual que en mis otras plataformas como TikTok. Y también vamos a estar también subiendo más contenido en mis otras plataformas. Todos los enlaces ya saben que está disponible acá en mi canal de Twitch. Pueden acceder a todo el contenido de JagoGamer34. Y su mundo del gaming. Gracias amigos. Nos encontramos después. Cuídense. Esto fue Rise of the Tomb Raider.